Nuestro próximo destino, sigue tu instinto. De vuelta a Cepho. De vuelta a Cepho, ¿eh? Puede que hayan dado con una tumba, Cepho. No perdamos tiempo. Ah, lástima. Un soldado de Shoe habló sobre un juego jugoso. Unos créditos extras no hacen daño, ¿sabes? ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Un día de estos, los vástagos de Haxion darán contigo. ¡Ah, esos patanes! Los oiré a acercarse a un parsec de aquí. Que tus hábitos con el juego no nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos. Tienes razón, claro, lo sé. Tan solo quiero desestresarme un poco de vez en cuando, ¿vale? En fin, todo eso es cosa del pasado, no es un problema. Vale, ya hemos llegado. A tu asiento. Vale, ya hemos llegado. Nos aguarda un largo viaje. Estas tumbas antiguas no han sobrevivido tanto por ser fáciles de encontrar. Voy a aceptar el desafío. Ya lo veo. Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir. Siempre lo he hecho. Desde que era un niño he confiado en la fuerza. Esa lista de nombres es una prueba. Y creo que la superaré. Me gusta tu confianza. Un viaje así puede enfrentarte a desafíos que nunca has vivido. Lo entiendo. Lo entiendo. Estoy listo. Te apoyamos, Cal. El mundo natal de los Cepho. Córdoba pasaría mucho tiempo aquí. Córdoba se pasó la vida estudiando la historia de la galaxia en muchos sitios diferentes. Y me arrastró algunas expediciones. Fue educativo. ¿Pensaba mucho en el pasado? Pensaba en el futuro. Pero no hay futuro sin pasado. ¿Crees que Gris apuesta a si lo conseguimos o no? Cal, yo respondo por él. No tienes de qué preocuparte. Si tú lo dices. Cuando encontré a Gris tenía una deuda enorme con los vástagos. Yo se la pagué. Entera. O eso creía. Todos tenemos problemas. Sí, supongo que sí. Aquí hay mucho que aprender. Buena suerte. Sí, tú y yo juntos somos imparables. ¿Qué te parece, chaval? La Mantis y Gris. Un aterrizaje perfecto siempre. Si tú lo dices. ¿Has pilotado una nave alguna vez? No, transportes de chatarra en Braca principalmente. Chaval, tienes que meterte en la cabina alguna vez. Sentir los mandos en las manos y la galaxia a tu alcance. Es increíble. Suena bien, cuando quieras. Eh, no, la mía no. Con la Mantis no. Digo que deberías probarlo. Pero con la nave de otro. ¿Qué pasa, Gris? ¿Te acuerdas del caminante que abatiste? ¿El ATST? Sí. Te acercaste mucho, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te parece si liberas una de esas máquinas del Imperio y me la traes aquí? Oh, ¿me ayudarás en el próximo combate? ¿Qué? No, ni hablar. Todo lo relacionas con el combate. Olvida lo que he dicho. ¿Te preocupa la tormenta? No, me preocupan muchas cosas. El Imperio, las criaturas mortíferas, el pez burra mal cocinado. Pero en mi nave, soy Gris y de tranquis. Muy bien. Nos queda mucho vuelo por delante. Sí. No necesito que me lo recuerdes. Si no estás listo para irnos, no me molestes. ¡Tenemos un intruso! ¡Cuidado! Escáneres fallando. No puedes escapar. Bloqueo imprevisto. ¡Arriba! ¡Que alguien más lo ataque! ¡Equivad los Blasters! ¡Soldado muerto en combate! ¡Sigo la pista del Jedi! ¡Lo tengo! Tomo nota. ¿Dónde ha ido? ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Podría ser una trampa! ¡Echo a matar! ¡Echo a matar! ¿Quién hay? ¡Nos las vas a pagar! ¡Nos las vas a pagar! Podría acabar con él yo solo Ayuda, por favor ¡No te dejaré ganar, traidor! ¡Nos las vas a pagar! 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 ¡Gracias! 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 A ver qué hay detrás. ¡Gracias! 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 Está cerrada. ¿Qué te parece? Son peligrosos y te dan, pero no me interesa... ¡Voy a... ¡abaterlo! ¡Lanzando ataque! ¡Voy a retroceder! ¡No me das miedo! ¡Bloquea muy rápido! ¡Detengo! BD, tenemos que ir por aquí. No te preocupes por el artefacto perdido. Me encargaré personalmente. Me encargaré personalmente. ¡Voy a retroceder! ¡No te preocupes por el artefacto! ¡No te preocupes por el artefacto! ¡No te preocupes por el artefacto! ¡Toma esa! Oye, ¿te sabes algún chiste, BD? Ni idea. ¿Por qué? Un clásico. Dentro habrá información sobre la excavación, ¿no? Siempre mirando el lado positivo. Gracias, colega. ¡Elimigo! Voy a derrotar a la Jedi. ¡Cuidado, se está moviendo! ¡Escuadrón! ¡Fuego! ¡No puedo seguirlo! ¡Ah, vale! ¡A tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Sí? Deja... A ver... ¿A ti qué te pasa hoy? Que un maldito escas me ha robado el blaster y el comandante me ha amonestado Oye, no te enfades conmigo, que yo no te he robado el blaster ¡Cogetivo localizado! BD, tenemos que ir por aquí Bienvenido, guerrero ¡Quiero más! ¡Esto no había pasado antes! ¡Sólo lo estás retrasando! ¡Tengan fuerza! ¡Vamos! ¡Atácame! ¡Vamos! ¡Atácame! ¿Hay rastro de la tumba? No, y el imperio está aumentando la seguridad Concéntrate Cuida de él, BD Vale, seguiremos buscando ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¿Ves ese destructor estelar? Es un Venator. Podría contener información útil. A ver si llego hasta ella. ¡Eh, Gris! ¿Ocupado? Pues quería ver. Bueno, no. No estoy ocupado. Nunca lo estoy. ¿Y necesitas algo? Estoy junto a dos naves siniestradas. Parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento. ¡Eh, eh! ¿Te has dado cuenta de eso ahora? ¿Estabas en la Luna? No hay nadie mejor que yo. Sí, vale. Solo quería darte las gracias. Bueno, pues... De nada, chaval. Pero... Tengo que irme. Me ha surgido algo, así que me... Hasta otra. ¡Eh! 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 ¡ umm! ¡Eh! ¡ radar de frames trace박os invad a batmm inductor au por el final de la atravesar más. ¡Eh! 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 Creo que puedes con esto, BD. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Escuadrones! ¡Alerta roja! Abatearon al comandante con una espada láser. ¿Te importa hacer una sobrecarga? Creo que nos acercamos. Ya he notado antes esta sensación en el estómago. Pensaba que era la comida de Gris. Es cada vez más fuerte. Cuanto más cerca, peor me siento. No puede ser bueno. No puede ser bueno. No puede ser bueno. No puede ser así. No puede ser. No puede ser. ¡Bien! No puede ser. Dicen que alguien los puso ahí a propósito. ¡Se acabó el descanso! ¡Moveos! Objetivo de masivo ¡Huy! ¡Es reír! Recalculando ataque General insignificante ¿Te sigues resistiendo? Insexado Solicitando mantenimiento ¿Quieres subir por una tirolina? Este motor podría servir ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Habrá otra entrada a la tumba ¡En marcha, BD! ¡Alguien entra ahí! ¡Objetivo localizado! ¡Voy a pillarle! ¡Nos va a matar a todos! ¡Tenía que disparar! ¡Ya voy! ¡Dispararle! ¡Tenía que dispara! ¡Oy! ¡hmm! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Aparcaos de él! ¡Abrid fuego! ¿Dejes sentirlo? ¡Atácame, cobarde! ¡La muerte viene a por ti! ¡Sí! ¡Caé! ¡Basta de juegos! ¿Te duele? Necesito ayuda. Buen trabajo. Herramientas abandonadas. Solo querían encontrar reliquias. Les daba igual la historia que hay aquí. ¡Suscríbete! ¡Ajá! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde escondió el holocrón? Excelente. No puedes ganar. Asúmelo. No has sido ni nada. Si tú eres un Jedi, no das detalle. Aquí. No. 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 tuvo que elegir entre protegerse o salvar a su padawan, se escogió a sí misma. Contigo hará lo mismo. Bueno, me las arreglo solo. ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad. ¿Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho, lo que soy ahora? Cambió. Reveló su naturaleza real. Usó el lado oscuro. Se ha cerrado a la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yaro Tapal? No tienes derecho a decir su nombre. Me pregunto, ¿qué pensaría si pudiese ver a su padawan ahora, acechando en las sombras con una traidora, dándole acceso a una legión de mentes jóvenes y maniables? No dejaré que nadie los toque. Yo también pensaba lo mismo. Me vendría bien un estimulante. ¡Adiós! ¡No! Gracias por ayudarme antes, BD. Me has salvado la vida. Y nos has acercado a la tumba. Gracias por ver el video.